Casar. Casadas están sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Maridos aman a vuestros mujeres y no seas ásperas con ellas. Hijo, obese a vuestros padres y todo porque esto acaba en el Señor. Padres. Padres, no exasperas a vuestros hijos para que no se desalienten. Cristo, oberecer en todo a vuestros amados, crenares, no sirviendo al odio. Como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero. ¿Temiendo? Temiendo al odio. Todo lo que hagan es hacerlo de corazón, como para el Señor y no los hombres. Amén. Colosenses 3, 18, 20. Colosenses 3, 18, 20. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!